¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el tercer video del día de hoy, no entiendo nada, no sé a partir de qué momento estoy subiendo dos o tres videos por día, pero bueno, espero que esto no se repita. Es un pequeño video cortito, rápido, para informarlos de un cambio de mecánica dentro del juego, o más bien dentro del sistema del juego, que se viene para dentro de unas semanas. Esto es importante para los que veridean, y para los que becan, y para los que tienen muchos Axis, y es lo siguiente. Hoy en día, cuando vos mandás, o sea, el nivel de tu Axis está ligado a tu cuenta, es decir, yo tengo a Jorge en mi cuenta, se lo mando a un amigo, y mi amigo tiene a Jorge level 1. Lo sube a level 7, me lo manda de vuelta, y yo lo tengo en el nivel que me quedó a mí, ¿sí? Entonces, el nivel no es de Axis, sino que es Axis con cuenta. En mi cuenta estaba 17, se lo mandé, él lo subió a 7, porque él nunca lo tuvo, entonces lo tenía a level 1, me lo mandó y en mi cuenta sigue nivel 17. Bueno, para evitar algunos abusos del sistema de energías, y para dejar de bañar gente, como vienen haciendo, van a cambiarlo dentro de unas semanas, y ahora cuando vos regales un Axis, independientemente de la cuenta, si ya estaba leviado o no, se va a resistir a nivel 1. Esto es un poco catastrófico en términos de brideo, ¿por qué? Porque yo a veces abro huevos, reparto todos los huevos, armo becas, o sea, con los Axis, y de repente a los 5 días, 10 días, me voy reenviando algunos y los voy brideando a medida que puedo. Ahora habría que bridear y después de bridear, armar becas, lo cual retrasaría un poco el uso de los Axis y sería un poco, nada, por lo menos para mí un poco catastrófico. Pero si eso significa que menos gente va a estar abusando del sistema y menos gente va a estar sacando el CLP de donde no debería, creo que a largo plazo es un cambio saludable, ¿sí? Quizás estaría bueno que busquen otra solución, pero si esto es lo que ellos consideran correcto, entonces me parece que está bien. Bueno, el video es rapidito, era para avisarles de eso, si ustedes son alguien que bridea o que tiene becas, es importante que sepan, no pusieron una fecha, pero dijeron en las próximas semanas. Yo voy a empezar a planificar mi último brideo masivo y después ya una vez que repartan, yo ya sé que no voy a bridear más esos Axis porque si no le estoy cagando con el receteo del level a mis propios becados. Bien, un último anuncio antes de terminar el video y es que hoy tempranito se subió un video en donde yo les mostraba cómo mover ETH por el nuevo bridge que ahí entré, o sea que no es un bridge, sino que es un paso de Ethereum envuelto, de Binance a Ronin y que primero tenés que ir a Metamask, cambiarlo, después volver, etc. Yo ese video lo grabé hace unos días. Igualmente en los comentarios del video yo aviso, respondí las dudas que hay, porque se ve que, no sé, debe estar caído, no sé bien si yo calculo que la gente lo estará haciendo bien, pero me dicen que no lo pueden mandar de Metamask a Binance y que les está cobrando la comisión. La única, digamos, de mí no depende eso. Yo cuando lo hice funcionó, que fue hace como 4 o 5 días, o capaz un poco más. Ustedes piensen que hay muchos videos acumulados para subir a YouTube. Yo no es que grabo esto, bueno, por ejemplo, este sí lo subo hoy porque son cosas del día, pero la mayoría de cosas van grabadas, se editan, se planifican, se programan y se suben y hay una cola de videos. Entonces ese video fue hace como 5 días y funcionaba. O sea, yo lo probé antes, dije, no voy a estar en stream 10 minutos haciendo todos los cambios. Mentira, 10 minutos no, 40 minutos. Lo probé fuera de stream, guardé todos los comprobantes para que vean que se puede mandar y mostré cómo se hacía. Más que nada porque mucha gente me pregunta cómo se hace. Ustedes no se dan cuenta porque si no vienen al stream, pero a mí todos los días me preguntan un montón de cosas. Entonces mi solución para responder a toda esa gente es literalmente subir videos, subo un video en donde explico eso. Bueno, entonces todos los días esa gente me pregunta cómo meter, cómo transformar Ethereum en Ethereum envuelto para meterlo. Yo lo probé y dije, ok, así se hace, funcionó, les mostré en el video el resumen y lo subí. Si ahora no se puede mandar de Metamask a Binance, yo no sé por qué será, culpa mía no es. Entonces a mí me parece que eventualmente lo solucionarán o alguien debe estar haciendo algo mal. Yo igual hoy en el stream voy a agarrar a alguien que le esté saliendo mal, lo voy a invitar a Discord y lo voy a acompañar en el proceso a ver qué está pasando. Pero bueno, más allá de eso, vayan al comentario fijado de ese video. Y bueno, nada, eso. No quiero que se estire mucho más esto. Es más larga la aclaración del video anterior que este video, una locura. Por cierto, este comentario está en el canal oficial de Discord de AXI, en la sección de updates de support. Nada, es oficial, no es algo que digo yo, sino que es algo que está en el Discord, por eso se ve el Discord de fondo. Y eso, no quiero dar más vueltas. Gracias por ver el video, los quiero mucho. Y nada, nos vemos cuando quieran venir a verme. Adiós. Adiós.